Buenas tardes a todos, si estáis preparados, comenzamos la Rueda de Prensa del Río Garolán. Primero con una evaluación señalada de Comércides y después segundo. Antes de todo quiero felicitar a Real Madrid por una victoria muy merecida. Fueron mucho mejores que nosotros, especialmente en el primer y tercer cuarto que marcaron el partido. Aquí en el segundo cuarto hemos seleccionado y llegamos a unos 5 puntos quedó en un momento, 5-6 y luego el tercer cuarto otra vez pasado como en el primer cuarto y nada, no estuvimos en altura para ganar aquí. Muchas gracias, preguntas para el engrado, por favor, nombre y medio de comunicación antes de hacerlas. Gracias. Gracias.